Saludos, mi nombre es Liz M. Pagan Santana y en el día de hoy les voy a explicar cómo ustedes pueden activar Turnitin dentro de su curso en la instancia online.upr.edu. En pantalla ustedes pueden observar un curso de prueba. Tan pronto ustedes identifican el curso que quieren trabajar, lo presentan en pantalla y marcan el botón de edición. Tan pronto activan el botón, van a ver que van a tener disponible el enlace Añadir una actividad o recurso. Seleccionan la sección donde quieren integrar esa función. Marcan el enlace y bajo la opción de actividades van a ver que en la parte final tienen disponible Turnitin. De igual manera, dentro de la opción de tarea está integrado a todas las funcionalidades de la plataforma. Voy a mostrarles el plugin Turnitin. Lo seleccionan y marcan agregar. Tan pronto se activa el encasillado, van a ver distintas opciones que deben completar. Entre ellas, el nombre o ejercicio de la tarea, lo completan, escriben una breve descripción y luego van a notar que les va a hacer una serie de preguntas las cuales ustedes deben completar. De manera automática, ya hay unos criterios previamente seleccionados, los cuales les voy a indicar a continuación cuáles deben ustedes cambiar. En este caso, deben dejar tipo de entrega, cualquier tipo de entrega, ya que les va a permitir ver un archivo o entrega en texto. De igual manera, cantidad de secciones, se recomienda dejar una a menos que el profesor decida lo contrario. Y deben dejar el tamaño máximo del archivo que ustedes quieren recibir. Un área que ustedes deben seleccionar y cambiar es mostrar los reportes de originalidad a los estudiantes, deben decir que sí. De igual forma, el tipo de cómo se va a visualizar la nota, ustedes pueden presentarla en porciento o la calificación sobre el total. Si es útil actualizar las notas de calificación de forma automática, ustedes también pueden seleccionar. En este caso, otra de las alternativas que deben cambiar es el opciones de informes de originalidad. Aquí, normalmente se deja la opción que no permitir entrega después de la fecha. El generar los reportes de manera inmediata se deja de esta forma. Y bajo la opción almacenar trabajos del estudiante, deben dejar depósito estándar si es una versión final del trabajo del estudiante y no hay depósito si el trabajo que el estudiante está presentando es un borrador. Esa es la diferencia. En esta opción, ustedes deben dejar activado sí a las primeras tres opciones porque es la comparación del documento contra las bases de datos y otras plataformas en internet disponibles para poder ver la similitud de lo escrito, ¿verdad? El reporte de originalidad. Excluir bibliografía y citas bibliográficas a criterio del profesor, pueden decir que no. Y las coincidencias también. Si ustedes quieren dejar que hayan alguna que otra coincidencia, deben establecer la cantidad de palabras o porcentaje que ustedes van a permitir. Y esto previamente lo deben haber decidido o dialogado con sus estudiantes. Esto es a modo de ejemplo. En el caso de las opciones de Great Mark, ustedes deben seleccionar este enlace para bajar la plantilla de evaluación, editarla y volverla a subir siguiendo los criterios que ustedes como profesores quieren considerar para poder asignar la nota. Luego que llevan a cabo esa actividad, van a marcar en la parte de abajo, guardar cambios. Tan pronto el sistema acepta esta actividad, les va a mostrar en pantalla la integración de la tarea. Aquí en pantalla lo pueden ver con el símbolo Turn It In. Ya previamente el estudiante va a saber que su trabajo va a ser evaluado. Si ustedes hubiesen seleccionado la opción de tarea, les voy a mostrar aquí en pantalla cómo se ve y básicamente es bien similar. Las preguntas de reporte de originalidad son de la misma manera, como van a ver aquí en pantalla, y ustedes pueden ajustar cada uno de los criterios. Como ven, cada una de las opciones las pueden editar y actualizar. Así que es a discreción del profesor cuál de las dos opciones va a seleccionar para integrar Turn It In en su tarea. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.